Muy buenas tardes, estimados participantes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos una cordial bienvenida. El día de hoy, tengo el honor de presentar a la doctora Silvia Alegre Manrique, especialista en cardiología pediátrica. Es ya también es ecocardiografista, profesora invitada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y actualmente está a cargo de la Jefatura del Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Él expondrá un tema muy importante de interés general y de actualidad, digamos. ¿Qué hemos aprendido del compromiso cardíaco por el COVID-19 en niños? Con ustedes queda la doctora Silvia Alegre. Puede empezar, doctora. Buena, ¿me escuchan bien? Sí, doctora. Perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un honor poder compartir la experiencia que hemos tenido en ese tiempo que tenemos del COVID con todos ustedes. Entonces, el tema que vamos a tratar, que hemos aprendido del compromiso cardíaco por el COVID en los niños. Entonces, este es el reporte actual del CDC del Perú, donde reporta, por ejemplo, en esta gráfica donde estoy mostrando, esta es la afectación de los niños en el año dos mil veinte, cuando inició la pandemia, muy similar en el año dos mil veintiuno, pero inicio de dos mil veintidós, tenemos un pico de ascenso muy corto y después un pequeño pico que hubo en agosto. Entonces, ¿cuál es lo que reporta actualmente del compromiso de COVID en la población pediatra? Estamos hablando de menores de dieciocho años. Entonces, esto tenemos acá un reporte de estos dos años de pandemia, en el cual se reporta de cuatro cuatro millones ciento cincuenta mil quinientos cuarenta y cuatro casos, el cuatro por ciento corresponde a niños entre cero y once años, y entre doce y diecisiete años, también es un cuatro por ciento. Pero si no lo analizamos por separado, ¿qué pasó en el año dos mil veintiuno? ¿Y qué pasó de diferente en el año de lo que va del dos mil veintidós? Tenemos así. En el año dos mil veintiuno tenemos que de cero a once años se reportaba un compromiso de un dos por ciento de la población a este grupo etario. Mientras que entre niños de diez de doce a diecisiete años, sí había un reporte de un cuatro por ciento. Esto fue lo que se evidenció en el año dos mil veintiuno. En el año de lo que va del año de dos mil veintidós, tenemos que de cero a once años, tenemos un reporte de cuatro por ciento de todos los casos positivos, y de doce a diecisiete años también un cuatro por ciento en lo que va de este año. Entonces, es aumentado el compromiso en niño, estamos viendo más compromiso de COVID que los niños, o es que ya hemos aprendido a reconocerlo realmente hasta en los casos más leves. Entonces, la CDC reporta que cerca de un millón y medio de casos por cuadros de infecciones respiratorias son reportadas en menores de cinco años en todo el país. Este es un reporte al trece de octubre de este año. Al catorce de octubre de este año se reporta que hay sesenta y ocho mil trescientos veintiún casos de niños positivos con COVID diecinueve entre la población pediátrica que nosotros atendemos. El SARS-CoV-2 se une con gran afinidad a la enzima convertidora de angiotensina dos, que es utilizada como receptor para la entrada e invadir la célula, encontrándose en la superficie del neumocito tipo dos, en el intestino, en el corazón, en el riñón, en el cerebro, y la placenta. El SARS-CoV-2 o COVID diecinueve secundaria a las variantes delta y omicron, que son las últimas que se están dando más estrago, ha resultado en una enfermedad generalizada entre todos los grupos etarios, incluido los niños menores de dieciocho años. Esto, de repente, es el motivo porque que aparentemente estamos viendo mayor reporte de casos positivos en la población pediátrica. En Estados Unidos se reporta dieciséis punto ocho por ciento en la población de sus niños positivos. Entonces, un bajo porcentaje de complicaciones en niños se puede deber algunos factores que son característicos en la población pediátrica. Uno, que las diferencias en el sistema inmune es innato en los niños, que las diferencias en la expresión del receptor de la enzima convertidora de aqueutensina 2 es diferente que en el adulto. Los niveles de vitamina D intervienen mucho en el sistema inmune y también las infecciones con otro coronavirus comunes, como la influenza. La infección por el SARS-CoV-2 puede dividirse en los niños en tres formas de presentación. Leve o asintomático, casi un ochenta y un por ciento de los pacientes de población pediátrica. Graves, un catorce por ciento. Y críticos, felizmente, un solo cinco por ciento. ¿Cuál son las complicaciones que pueden asociarse? Con síndrome de estrés respiratorio o insuficiencia o insuficiencia respiratoria aguda, choque séptico, encefalopatía, acidosis metabólica, lesión miocárdica o insuficiencia cardíaca o trastorno de coagulación, lesión renal aguda o falla multiorgánica. Entonces, todavía era un poco difícil poder decir cuál, cómo podemos identificar o cómo podemos clasificar la infección de COVID-19 en pediatría. La Asociación Americana de Pediatría lo dividió en cuatro grupos. La infección asintomática o enfermedad leve, son los pacientes que tienen síntomas, los asintomáticos sin síntomas y signos clínicos con radiografía normal, pero prueba molecular positiva. Los de enfermedad leve, son los que presentan síntomas de vía respiratoria superior, además de fiebre, fatiga, mialgia, tos, estómulo nasal, y al examen físico se encuentra una congestión faringea muy leve, sin datos anormales en la auscultación. Algunos casos pueden estar afebriles o con síntomas digestivos como náuseas, dolor abdominal o diarrea. El grado moderado son los pacientes que ya incursan con frecuencia, con signos de neumonía, frecuentemente se asocia ya fiebre, tos, en la mayoría de los casos desde inicio, una tos seca al inicio, tornándose productiva posteriormente. En algunas ocasiones se puede asociar disnia, sin datos de cambio en la saturación de oxígeno, se pueden auscultar crepitantes, otros casos no tienen signos o síntomas clínicos, sin embargo, la tomografía o el angioterapia torácico muestra lesiones pulmonares que son subclínicas. El estadio grave, que tempranamente presentan síntomas con fiebre y tos, quizás acompañada de síntomas gastrointestinales como diarrea, la enfermedad usualmente progresa alrededor de una semana con disnia y cianosis central. La saturación de oxígeno es menor al 92% con manifestaciones de hipoxia. Y la forma crítica, además de los síntomas de enfermedad grave, pueden presentar rápidamente un síndrome de estrés respiratorio agudo, shock, encefalopatía, daño miocárdico agudo, disfunción de coagulopatía y de la función retal. Entonces, esta es una clasificación que hizo la Escuela Americana de Periología. Entonces, ¿cómo compromete el COVID? Y puede comprometer el pericardio, produciendo pericarditis, me puede comprometer el endocardio, causando endocarditis, me puede comprometer las arterias coronarias, causando dilatación de ellas, aneurismas coronario, o puede llevarme a una disfunción biocárdica, causando falla cardíaca aguda. Pero también me puede causar alteraciones del ritmo, causando bradicardia sinusal, causando taquicardia sinusal, o causando estrasístoles, en forma frecuente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo este virus va a causar tanto daño a nivel de la función del músculo cardíaco? Una vez que hemos estado expuesto al cuadro viral, este cuadro viral va a invadir el miocito. Y en el miocito puede haber dos formas de daño. Uno, que el virus comienza a replicarse y va a causar alteración en su intersticio, o puede ser tanta la invasión viral que causa muerte celular, apoptosis miocárdica. Si el miocito que está replicándose el virus puede ir por dos caminos, se va a activar el interferón y activarse las células killer para tratar de frenar la invasión viral, y va a activarse los macrófagos, haciendo que favociten la carga viral, haciendo que se activen las células T, o haciéndose que se active el sistema de interleuquinas, o de factor de necrosis tumoral. Esto va a causar activación también de las células killer, eliminando, tratando de eliminar los miocitos ya infectados, y tratando de inhibir que el virus se siga replicando. Todo esto a la larga va a causar inflamación miocárdica y daño en la función y estructura. Pero también la activación de las células T va a causar crisis de los miocitos infectados, y también lisis, también de los miocitos, también no infectados, no los diferencian, causando daño, inflamación miocárdica y daño en la función. Ese daño puede traducirse en muerte celular y mayor carga que va a ir a fibrosis, o puede recuperarse y sobrevivir. Pero ese miocito puede recuperarse totalmente, puede causar una disfunción porque hay zonas que no se van a recuperar totalmente, o puede ir a una fase ya de descompensación donde ha perdido su característica de músculo cardíaco y va a evolucionar a una cardiomiopatía dilatada. Entonces, como ven, el daño puede ser muy severo. Entonces, los posibles mecanismos propuestos para la patogenia de la miocarditis por el SARS-CoV-2 incluyen la destrucción directa del miocito, endotelitis y hiperactivación del sistema inmune, también llamada tormenta de citoquinas. Todo esto, una vez que se produce la invasión, lo que hemos dicho que se produce en horas, a las doce horas ya comienza la infección por COVID, causar daño y lesión miocárdica aguda. Ese daño directo sobre los receptores de la ECA2 va a aumentar la afinidad por los receptores ECA, va a reducir la expresión y va a desregular el sistema renina-angiotensina- endotelona, junto con la lesión inducida por hipoxia, por el estrés oxidativo, por daño mitocondrial, por acidosis intracelular, además del daño microvascular miocárdico, defectos en la perfusión, vasoespasmo sectorial, hiperpermeabilidad vascular, todo eso va causando lesión miocárdica aguda. El síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica, tratando de frenar esta invasión viral, se libera la tormenta de citoquina, produciendo inflamación descontrolada, con inmunocitos desregulados, va a causar lesión miocárdica aguda. Entonces, la miocarditis es una expresión de este daño que es un proceso inflamatorio del músculo cardíaco, no asociado a normalidades valvulares o enfermedades sistémicas, establecidas con criterios histológicos, inmunológicos, inmunoquímicos, según la Organización Mundial de la Salud, es un proceso inflamatorio que afecta el músculo cardíaco caracterizado por infiltración linfocitaria y necrosis de los miocitos, y la presentación clínica va a ser variable. Algunos casos evolucionan, lamentablemente, a una cardiomiopatía dilatada, causa más frecuente de trasplantes en el mundo, y va a producir una fibrosis y una pérdida de las anastomosis entre los miocitos, perdiendo la elasticidad y alterando el sistema de conducción que va por entre ellas, causando y explicando todo lo que vamos a ver en estos pacientes. Entonces, la presentación clínica va a ser una miocarditis que puede ser asintomática, felizmente que es el mayor porcentaje de presentación es su clínica, la cual puede pasar inadvertida y con una sensación de, inclusive a veces, de malestar general y nada más. Pero existen otras formas de presentación, una miocarditis aguda, un inicio insidioso, dura días o semanas de evolución, con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que va a llevar a una dilatación y disfunción ventricular. Los síntomas más frecuentes de esta forma de presentación son disnia, dolor torácico, a veces síncope y arritmias de diferente tipo. Pueden ser de corta duración o de expresión que el niño nos manifiesta como un dolor en el pecho. La forma de miocarditis fulminante se caracteriza por el desarrollo agudo, menor de tres días de evolución, de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca severa, con necesidad de soporte inotrópico, con arritmias refractarias, con síntomas previos de infección viral, es más frecuente en niños que en adultos. Y la miocarditis crónica, dilatada. El 30% va a evolucionar a una miocardiopatía dilatada, con signos de insuficiencia cardíaca crónica, de presentación clínica, está directamente relacionada con el grado de afectación de la función ventricular. Estas son las formas más severas, felizmente en menor porcentaje, de presentación de este compromiso del COVID en el miocarditis. ¿Cómo se diagnostica una miocarditis? Existen criterios clínicos y existen criterios diagnósticos. Los criterios clínicos son dolor de pecho agudo, que podría ser una expresión de una pericarditis, o signos isquémicos, nueva aparición de días hasta tres meses después del cuadro de exposición, o exacerbación de disney en reposo o ejercicio y o fatiga, con y sin signos de insuficiencia cardíaca izquierda y o derecha. Desarrollo subagudo o crónico mayor de tres meses, de disney en reposo y o ejercicio y o fatiga, como sin signos de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. Palpitaciones, arritmias, inexplicables, expresión de síncope o presíncope, muerte súbita cardíaca, shock cardiogénico, inexplicable, y los criterios diagnósticos son un electrocardiograma, hacer Holten, prueba de esfuerzo anormal, troponinas cardíacas elevadas, eso va a depender de la magnitud de daño miocárdico, anomalías cardíacas por imágenes, evidenciadas en la ecocardiografía, en el angioté, en la resonancia magnética cardíaca, caracterización de edemas por resonancia magnética cardíaca. La biopsia endomiocárdica era clásicamente el gol estándar para el diagnóstico de miocarditis, con una alta sensibilidad de entre 3 a 70%. Los criterios de Dallas que se utilizaban para el diagnóstico de miocarditis era miocarditis activa, presencia de infiltrado inflamatorio con necrosis miocitaria, miocarditis borderline, cuando encontraba un infiltrado inflamatorio con ausencia de necrosis, y la ausencia de miocarditis cuando había carencia de infiltrado inflamatorio y de necrosis miocitaria. Pero la biopsia endomiocárdica ha sido reemplazada por la resonancia magnética cardíaca, aunque todavía muchos centros no tenemos al alcance este procedimiento, que en otros países es el gol estándar para el diagnóstico y corroboración de la miocarditis. Esta, como parte de esta expresión, de este compromiso miocárdico, podemos tener alteraciones del ritmo. Como mencionamos, puede haber pausas, puede haber bradicardia, episodios de bradicardia sostenida, puede haber cuadros de muerte súbita, como acá, una sistolia sostenida, si no hay personal capacitado para reanimarlo, se muere ese niño, podemos tener episodios de taquicardia supraventricular, o taquicardias ventriculares, o apariencia o inicio de arritmias sin previamente antes evidenciadas, como frúter o fibrilación auricular. Entonces, toda esta gama de alteraciones del ritmo también lo podríamos ver en este tipo de pacientes. Pero también hay otra forma de expresión. El COVID-19 fue relativamente leve en la mayoría de los niños. El MIX, el cuadro de sinome inflamatorio multisistémico en niños, evoluciona una afección inflamatoria posinfecciosa asociada con función inmune anormal, difusión cardíaca del ventrículo izquierdo, aneurisma de las arterias coronarias, alteración del ritmo como bloqueo auriculo-ventriculares y deterioro clínico de compromiso multiorgánico. Generalmente se veía entre niños entre 5 y 13 años. Inicialmente no se describían en recién nacidos. Se evidenciaba recién, sugiere que el MIX es menos común entre los niños vacunados. El reporte actual de la incidencia de dilatación de coronarias era un 18.3% en niños de 0 a 4 años y de 14.6% en niños de 18 a 20 años. ¿Cuáles eran los síntomas más frecuentes que se encontraba en el MIX? Fiebre, que duraba más de 24 horas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, salpullido en la piel, latidos rápidos del corazón, respiración rápida, ojos rojos, enrojecimiento y hinchazón de los labios y la lengua, sentirse inusualmente muy cansado, enrojecimiento y hinchazón de las manos o los pies, dolor de cabeza, mareos o aturdimiento, agrandamiento de los ganglios linfáticos. ¿Cuáles eran los síntomas de alarma? Cuando ya sospechamos que estábamos frente a un MIX, era incapacidad para despertarse o permanecer despierto, dificultad para respirar, desorientación repentina, piel, labio, lecho de las uñas de color pálido, severo, gris o azulada, y dolor abdominal intenso. Entonces, ¿cómo se podría, podrían aumentar los riesgos para que un niño desarrolle una forma grave de compromiso de un MIX? Si el niño también era obeso, si tenía diabetes, si el niño tenía asma, si tenía una enfermedad con cardiopatía, una cardiopatía congénita, corregida o no, afecciones genéticas, afecciones que afectan el sistema nervioso o el metabolismo. Los estudios también sugieren que los índices de desproporcionar mente más altos de la COVID-19 entre los niños hispanos y de raza negra, no hispanos, en comparación con los niños de raza blanca, no hispanos. Entonces, este es un cuadrito que podríamos resumir cómo era de presentación el MIX en los niños. Una vez despuesto, teníamos el antecedente de haber estado expuesto previamente a una infección en algún familiar por el COVID, con una serología de algún familiar que haya sido positiva con prueba serológica o prueba molecular positiva, y el niño era el 98% que tenía un test serológico positivo y un 2% donde no se encontraba ningún antecedente epidemiológico de haber estado expuesto. Generalmente eran los niños en unidad promedio entre 5 y 13 años, una media de 9 años, y menos frecuente en niños menores de un año. ¿Qué presentaban estos niños? Presentaba inyección conjuntival un 54% de los niños, vómitos reportaban un 64% de los niños, dolor abdominal 67%, diarrea 54%, hipotensión 51%, y un rash el 56%. Las complicaciones más severas se asociaban cuando tenía ya presentaba insuficiencia o disfunción cardíaca un 31%, shock 37%, derrame pericárdico un 23%, miocarditis 17%, dilatación o aneurisma de arterias colonarias un 16.5% o falla renal aguda un 18%. De estos, el 58% requería UCI y en promedio estaban 5 días, entre 3 a 7 días. El tratamiento felizmente que el porcentaje de mortalidad de los niños era muy bajo, 0.81%, y el tratamiento que se le dio a esos niños que hicieron MIS, en la gran mayoría el 81% recibió inmunoglobulina, el 71% esteroides, antiplacatarios un 59%, anticoagulantes un 44% y drogas vasoactivas un 42%. El riesgo aumentaba cuando un 31% cuando el niño era obeso o cuando tenía un tercio tenían condiciones predisponentes. pero actualmente nosotros lo que sabíamos que era de una madre con COVID positivo tenía un recién nacido que deseamos serología y decía COVID negativo. Solo 1.8% a 2% daban positivo inmediato. Algunos recién nacidos gravemente afectados eran COVID positivo en forma tardía. recientemente los recién nacidos de madres con infección al SARS-CoV-2 durante el embarazo demostraron evidencia de desarrollar un síndrome inflamatorio multisistémico neonatal con marcadores inflamatorios elevados de infusión multiorgánica especialmente cardíaca. Esta enfermedad inflamatoria neonatal que involucraba por lo menos más de dos compromisos orgánicos y sistemas cumple criterios para ser considerados como infección por un SARS-CoV-2. Raramente presentaban fiebre y especialmente afectaban a recién nacidos trebaturos. Entonces se evidenció que estas mamás habían tenido o tenían el dato de los últimos tres meses antes de dar a luz había tenido infección por COVID-19. Se pensaba que había sido una infección placentaria y que esta era la causa que recién nacido desarrollara un mix neonatal. otro otro que las madres hubieran sido positivas durante catorce días antes de dar a luz y que eso era una transmisión en forma temprana al recién nacido y que usualmente salía positivo en la primera semana de vida. también esas mamás que tenían eran positivas catorce días se vio que algunas presentaban niños que después de dos a cuatro semanas de haber nacido se tornaban positivos y se hablaba que podría haber un cuadro posinfeccioso posterior en forma tardía. realmente hay muchas formas muy rara vez se reporta cuadros positivos en el recién nacido después de doce semanas de haber nacido. Todavía esta es una situación clínica que todavía está en conocer un poco más. Esto es lo que podemos hasta ahora la propuesta de cómo estamos se está pensando que es la forma de contaminación del recién nacido. Inclusive en algunos centros hacen que el niño lo bañen cuando la mamá fue positiva apenas nace para tratar de que el niño esté en contacto con las secreciones maternas por mucho tiempo. Entonces ¿cuál es la característica del mix neonatal? Es la historia materna de la infección desde tres meses antes hasta catorce días antes de dar a luz el niño va a desarrollar miocarditis con elevación de troponina de BNP presencia de aneurisma coronario va a ser en cuadro de shock con hipotensión severa signos de hipoperfusión signos de taquicardia o bloqueo aurículo ventricular completo hacen cuadro de hipoxemia severa con evidencia de infiltrado pulmonar y con episodio de hipertensión pulmonar fetal persistente hace cuadro de convulsión disminución de fibrinógeno aumento del tímero de tromocitopenia neutropenia linfopenia el cuadro es un paciente que no regula temperatura tiene eritema en la zona occipital y en la zona perianal cuadro de diarrea con evidencia de sangrado y no regulan temperatura estas son las características más comunes del mix neonatal entonces tratamiento del mix hasta ahora lo que hemos aprendido lo que se ha visto que se maneja es en los cuadros moderados y los cuadros moderados a severos que requieren hospitalización ambos utilizaron esteroides utilizado inmunoglobulina utilizaron anaquira en la fase más moderada severa antiplaquetarios en baja dosis solamente se dio aspirina en los cuadros moderados en los cuadros severos se comenzó con heparinas de bajo peso molecular tipo enoxaparina continuándose con aspirina posteriormente dependiendo de compromiso coronario que presentara protectores gastrointestinales se dio en ambos grupos en los cuadros moderados todos los pacientes que me deberían recibir aspirina a bajas dosis como profiláctica en los cuadros severos como les mencionamos se utilizó en la fase inicial heparina de bajo peso molecular y posteriormente hasta dependiendo de la magnitud del compromiso coronario se mantuvo la antiagregación las consultas por hematología con seguimiento por número D las consultas por cardiología para monitorizar el electrocardiograma para monitorizar las dimensiones del compromiso coronario con el cocarbino pero últimamente se comenzó a reportar factores de riesgo para la condición post-COVID y se veían que niños previamente hospitalizados utilizando protocolos de seguimiento a largo plazo seguían teniendo evidencia de tener condiciones o serología positivo entonces había varios reportes de condiciones post-COVID en niños 90 días después de la infección por el COVID entonces le dijeron esta es otra entidad estamos frente a un COVID prolongado en pediatría una cuarta parte de los niños experimentó síntomas persistentes meses después de la infección por COVID-19 y casi uno de cada diez experimentó una afección multisistémica en edad avanzada y las enfermedades alérgicas se asociaron con un mayor riesgo de síntomas persistentes en el seguimiento estudios para evaluar los resultados a largo plazo en niños previamente hospitalizados con COVID-19 y factores de riesgo asociados en un en una publicación de 518 pacientes de 853 que fueron positivos 61% de ellos eran niños que se mantenían dentro de esta denominación de COVID prolongado la edad media de ellos eran de 10 años y variaba entre 3 a 15 años y eran la mayoría eran niñas un 52% los síntomas persistentes eran fatiga un 53% hasta trabajos que mencionan un 7% alteración del sueño que hay reportes de 36 hasta 6% problemas del sensorio 29 hasta 5% y síntomas múltiples un 8.8 a 4% los factores de riesgo para síntomas persistentes fueron la edad mayor de presentación si eran entre 6 a 12 a 12 años o de 12 a 18 años muy raro eran niños más pequeños y generalmente eran niños que tenían antecedentes de alergia o enfermedad renal crónica los problemas nuevos o recurrentes posterior al COVID-19 es más frecuente en niños según una publicación del Children de Cincinnati dice que la gravedad se clasificó en dos formas como un grave o no grave los graves requirieron ventilación compresión positiva soporte inotrópico porque tenían disfunción orgánica y riesgo de muerte y los no graves las condiciones posterior al COVID-19 cardiovasculares hicieron compromisos dermatológicos compromisos oftalmológicos otorrinos laryngológicos gastrointestinales neurológicos psicológicos respiratorios sistémicos persistía la fatiga persistía debilidad persistía sensación febril persistía la anorexia u otro en Australia reporta de no un 12% de niños presentaba entraban de esta clasificación de COVID prolongado en pediatría en Reino en Reino Unido reporta un 5% de una cantidad de niños estudiantes entonces como ven es muy diversa todavía las publicaciones en este momento para poder considerar el COVID prolongado en pediatría es un síndrome que tiene una similitud con los síndromes posinfecciosos a síndrome de brotes de chiquinguya o ébola daño a los órganos causado por una respuesta inflamatoria excesiva activada por el virus reservorios persistentes de SARS-CoV-2 en ciertos tejidos que podrían desencadenar morbilidad posterior a la infección reactivación de los patógenos debido a la regulación inmunitaria se ha sugerido que los síntomas prolongados del COVID-19 pueden no ser un resultado directo de la infección por el SARS-CoV-2 sino Carlos por favor sino por la consecuencia de la reacción del virus de Alexeinbar inducida por la inflamación que produce el COVID-19 como hemos mencionado el dolor muscular o articular dolor de cabeza dolor torácico o presión al pecho palpitaciones problemas respiratorios o trastornos del sueño como si son síntomas muy muy generales que pueden ser atribuidos a otro tipo de sí de problemas entonces la COVID-19 prolongada se detectó tanto en adultos como en niños y se caracteriza por una desregulación inmunológica las reacciones autoinmunes en pacientes adultos y las reacciones alérgicas en niños parece ser los factores críticos la mayoría de los pacientes experimentaron secuelas del COVID-19 hasta 12 meses después del cuadro infeccioso grave mientras que los síntomas físicos y respiratorios mostraron un declive gradual lento la fatiga y los síntomas cognitivos evidentemente no se resolvieron con el tiempo todavía persistieron datos de anosmia y de farta del gusto la COVID-19 prolongada se caracteriza por una desregulación inflamatoria entonces o inmunológica específica de larga duración y que no puede considerarse como una patología única sino como una gran serie de estados de morbilidad diferentes una mejor compresión de la heterogeneidad de esta patología evaluando la aparición de autoanticuerpos en el suero de pacientes adultos en particular mujeres y evaluando la respuesta de inmunidad de las células T2 y los niveles de inmunoglobulina E en el plasma en niños podrían ser objetivos importantes para comenzar a identificar y tratamientos más específicos para pacientes con este grupo de COVID de larga duración entonces como hemos mencionado son síntomas de fatiga menor energía malestar general dolor muscular articular mareos cambios de humor sueño y apetito síntomas neurológicos cefalea niebla mental no se concentran en el estudio dificultad para la concentración disgeusia anosmia parestesias sin explicación erupciones caída del cabello debilidad en las uñas digestivos diarrea dolor abdominal dificultad para tragar ojos secos o conjuntivitis palpitaciones cambios en la presión arterial respiratorios tos seca sin otro signo sensación de falta de aire o presión en el toras fluctuaciones en los síntomas impacto en la calidad de vida empeora el esfuerzo físico y mental a cualquier edad no dependen de la severidad entonces como ustedes ven son síntomas muy generales y muchas veces le explicamos por diferentes cosas por ejemplo debilidad en las uñas muchas veces pensamos que podría deberse al exceso de uso del alcohol que casi todos hemos habituado ser con mucha frecuencia los ojos secos y la conjuntivitis creo que la mayoría le atribuía ser nos hemos acostumbrado a usar mucho la computadora el celular las clases virtuales las comunicaciones digitales que está todo el mundo creo que abusamos en forma muy continua pero miren son síntomas que nos deberían llamar la atención entonces una de las cosas con lo cual nos ayudaba a ver el compromiso cardíaco era la ecocardiografía miren acá estamos viendo la aurícula izquierda el ventrículo izquierdo la horta generalmente la horta es del mismo tamaño de la aurícula izquierda miren la diferencia de tamaño van a ver cómo en movimiento el ventrículo se contrae casi está casi el diámetro en sístole y en diástole se mantiene igual en esta imagen también vemos igual casi las dimensiones se mantienen muy parecidas debería ver claramente la diferencia entre la sístole y la diástole que no se ve acá acá en otra imagen vemos cómo también la contracción está muy disminuida y el diámetro se mantiene severamente dilatado de las cuatro cavidades especialmente el ventrículo izquierdo que es el más comprometido y miren acá en esta imagen en la parte inferior cómo a diferencia de los otros que está un poquito más la función aumentada miren acá está muy lenta la función está bradicárdico inclusive yo veo como si fuera un humo dentro de la cavidad ventricular es porque la frecuencia cardíaca está tan débil está tan lenta que hace que la sangre como que dé un remolino dentro de la cavidad favoreciendo a la formación de trombos que esto es un riesgo en este tipo de entidad entonces esto es el compromiso que vemos esto es el compromiso que vemos en la disfunción de la falla cardíaca que se ve en el MIS en la primera inicio pero también que produce como se dilatan tanto las cavidades produce insuficiencia de las válvulas aurículo ventricular tanto de la mitral como a la tricúspide esta insuficiencia llega al techo de las aurículas como esta imagen pero también va a producir insuficiencia e inflamación no solamente del miocardio sino también del pericardio causando derrame miren como la pared del ventrículo derecho se está colapsando produciendo signos de taponamiento como en este niño y acá vemos tanto el ventrículo derecho como en la aurícula derecha se colapsa por la presión del derrame con bastante fibrina y que esto está siendo que este niño esté en un taponamiento y requiera una ventana pericárdica urgente pero también vamos a ver miren acá la magnitud del derrame y el colapso de la aurícula derecha pero también como vimos ese éxtasis que se puede producir por la falta de contracción de fuerza de contráctil del ventrículo izquierdo la formación de trombos como ven acá esta flechita indica una estructura dentro de la cavidad ventricular que está formando un trombo entonces pero que también vamos a ver en el compromiso cardíaco por el COVID es acá vemos la horta de la horta nacen las coronarias que nutren el corazón y acá ven esta estructura donde estoy señalando miren esta dilatación del tronco de coronaria izquierda nosotros es muy difícil en el niño pequeño y también en el adulto poder ver con claridad el inicio de la coronaria pero acá sin hacer mayor esfuerzo estamos viendo el nacimiento de la coronaria izquierda severamente dilatado que todavía lo corroboramos en unas tablas que existen que se llama Z-score donde sale esta por lo menos es más de cinco comparamos con el peso y la talla del niño y acá también vemos cómo está severamente dilatado hasta la bifurcación de la descendente anterior y la circunfleja acá también dilatación del tronco de coronaria y acá en esta parte inferior donde estoy mostrando es el nacimiento de la coronaria derecha y vemos el nacimiento y una dilatación post nacimiento en forma de rosario que es lo que se ve miren acá esta imagen donde se ve la dilatación y por rosario de la coronaria izquierda y severamente dilatada donde está la flecha roja de la coronaria izquierda entonces esto es lo que vemos hemos visto en estos años de pandemia lamentablemente pero si damos la inmunoglobulina en forma precoz tenemos bastante porcentaje que esto revierta en buen alto porcentaje cuando utilizamos y le colocamos inmunoglobulina rápidamente esto era espectacular cómo iba mejorando la función y disminuía esa dilatación que estamos viendo acá pero a veces estábamos aprendiendo a conocer el COVID y decíamos ¿es COVID o es un shock cardioquénico o una insuficiencia cardíaca? recuerden en el COVID va a haber glifopenia en insuficiencia cardíaca no el PRO-BNP va a estar elevado en insuficiencia cardíaca severamente en el COVID puede estar elevado en la PCR va a estar severamente elevado en el COVID en la insuficiencia cardíaca va a estar elevado pero discretamente el DIN-Mero-D va a estar en el COVID severamente elevado pienso que la insuficiencia cardíaca podría haber pero no necesariamente en la radiografía de tórax podemos ver infiltrado en forma periférica en el COVID en la insuficiencia cardíaca recuerden que la congestión es de los cilios hacia afuera en forma de ala de mariposa y también hacia los ápices cardiomegalia siempre la gran mayoría adecuada en insuficiencia cardíaca van a tener cardiomegalia mientras en el COVID inicialmente no lo vamos a ver y el derrame pleural puede ser discreto en el cuadro insuficiencia cardíaca mientras que en el derrame pleural en el COVID puede ser más rápido entonces ¿cuáles son los puntos para utilizar para el tratamiento? reposo diuréticos antibióticos antivirales siempre esto está de juicio antibiótico si hay ya un proceso infeccioso sobreagregado inotrópico si hay falla cardíaca y antiharrítmico si tiene presente una arritmia que está comprometiendo la función si hay ausencia de esfuerzo físico aunque el paciente se encuentre asintomático hasta la resolución de la patología solamente reposo si el tratamiento de soporte y monitorización continua esto incluye fluidoterapia junto con diuréticos soporte cardíaco de fármacos inotrópicos si es necesario reducción de la poscarga antiharrítmico de ser necesario la administración de fluidos debe usarse con precaución de este paciente ya que estamos con una función que se está comprometiendo y el uso de diuréticos debe iniciarse tan pronto como se sospeche de insuficiencia cardíaca vigilando si no está en shock el tratamiento general ante miocarditis clínica y otros fármacos de ser necesario entonces los diuréticos furosemira hidroclorotiacido o espironolactona son los más frecuentemente usados los yeca como enalapril o captopril que incluyen las resistencias vasculares sistémicas evita el remodelamiento cardíaco por eso le damos a dosis bajas no lo damos como hipotensor sino para evitar la dilatación y la pérdida de masa muscular con tráctil miocardico en IV lejo neurohumoral el uso de inmunoglobulina endovenoso ha sido ampliamente estudiado está dirigido a la inhibición de la respuesta inmune del huésped generalmente cuando ya hay evidencia de dilatación coronaria se indicaba dos gramos por kilo endovenoso administrar en dos dosis de un gramo por kilo por día y cumplir en seis horas cada veinticuatro horas el niño se debería recomendar su uso ya que la evidencia muestra beneficios espectaculares el uso clásico de Drucker demostró mejoría en la sobrevida al año y de la función ventricular igualmente cabe demostrar mayor sobrevida en doce pacientes pero sin diferencia de la repercusión de la función del ventrículo izquierdo las primeras cuarenta y ocho horas del diagnóstico clínico de miocarditis es fundamental el manejo inmunosupresor cicloaculina premisona cetroquina en otros su efectividad es controversial algunos centros que tienen etmo pueden inclusive cuando el cuadro es severo apoyarse en etmo para ayudar a que el niño sobreviva pase la fase más tormentosa y poder recuperarlo muchos de estos niños después de las primeras cuarenta y ocho horas se recuperan enormemente algunos lamentablemente van a hacer cardiomiopatía dilatada y van a llegar al trasplante también en neonatos la mortalidad hasta el setenta y cinco por ciento por saques muere frecuentemente durante la primera semana de vida la sobrevivencia con poca o nula secuela en niños la mortalidad es menor felizmente diez a veinticinco por ciento veinticinco por ciento de los niños usan usan con cuadros asintomáticos con alteraciones electrocardiográficas muy discretas el cincuenta por ciento tienen recuperación completa los factores asociados con mayor riesgo de muerte son la presentación fulminante las miocarditis fulminantes generalmente causan pérdida del paciente la función ventricular izquierda gravemente deprimida fracción de eyección menor de treinta por ciento o puntuación del centro de la fracción de cortamiento menor de un dos por ciento es de mal pronóstico la necesidad de soporte mecánico oxigenatorio por membrana o dispositivos de asistencia ventricular muchas veces es necesario necesidad de terapia inotrópica intravenosa como milrinones dopamina dobutamina han causado muy buen apoyo y buena ayuda para el manejo y la supervivencia de estos niños el manejo de las taquiarrémias tiene que ser con drogas de corta duración porque recuerden que es un miocardio inflamado y que pueden ser contraproducentes usamos drogas de depósito o de vida media muy largo el nivel máximo de petio natriurético tipo B mayor de diez mil picogramos por mililitro es de mal pronóstico cincuenta y tres por ciento de parámetros ecocardiográficos normales a los tres años de presentación setenta por ciento a los seis años la tasa de recuperación completa con la función ventricular tratamiento de terapia inmunomoduladora es muy bueno los pacientes que van a llegar a tratarte cardíaco ese estadio final de una insuficiencia cardíaca menos de cinco al veinte por ciento de niños en lista van a requerir trasplantes los que desarrollaron cardiomiopatía dilatada especialmente es la única opción para su supervivencia en nuestro país lamentablemente en el minsa no existe todavía trasplante cardíaco en el salud pero su población todavía es muy poca han hecho ya trasplante en niños la supervivencia de los pocos niños que han llegado a trasplante es buena pero muchos se han quedado en el camino los factores de riesgo gravemente afectados a menudo requieren soporte mecánico ECMO este soporte ventricular asistido como puente para trasplante cada vez si son chicos más pequeños son factores de riesgo para trasplante cardíaco realmente se van perdiendo en el camino tenemos mucho todavía por aprender mucho que ofrecer muchas deficiencias pero tenemos que seguir en la lucha bueno eso es lo que quería compartir muchas gracias gracias a usted doctora doctora nos han llegado algunas preguntitas por el chat que le voy a transmitir dice es posible que a largo plazo puedan presentar efectos cardíacos por el virus SARS-CoV-2 después de haber estado aparentemente normales hay una población que se han encontrado compromisos cardíacos y no hemos encontrado el antecedente epidemiológico ni la serología que hacemos en el país de repente podría haber esa hipótesis de que está el virus escondido en algún lugar que ya estaba expuesto el niño que ya estaba escondido y que después por alguna deficiencia del sistema inmune se reactiva bien doctora no llega otra similar adolescentes que han padecido con el COVID-19 a veces sienten palpitaciones dolor precordial se agita con el ejercicio moderado ¿ameritan una evaluación cardiológica? sí y ese es mucho de los pacientes que vemos tanto en el instituto como en forma particular es una de las causas por la cual el niño está siendo ya presencial en el colegio está haciendo educación física y comienzan a presentar palpitaciones yo diría de los pacientes de los niños de los adolescentes preescolares escolares que estoy viendo actualmente hasta adolescentes inclusive 18 años que están llenos inclusive universitarios es una de las causas más frecuentes de palpitaciones en el estudio cardiológico que le hago yo incluyo la serología para COVID y muy alto porcentaje le diría casi un 60 70% hecho la evidencia de anticuerpos sin estar vacunados inclusive antes de que se vacunara hecho la evidencia serológica de anticuerpos IgG para usar con dos entonces esos chicos habían estado expuestos y no habían sido asintomáticos y aparentemente los padres me negaban que nadie en la familia había tenido evidencia de infección post-COVID-19 pero el joven el paciente el escolar tenía inmuno tenía anticuerpos y todavía en esa época todavía no es tenía no habían sido vacunados para decir la vacuna le generó los anticuerpos entonces desde antes de que comience la vacuna a los niños yo sí he tenido porque les he estado pidiendo para tratar de buscar cuál era la causa de las taquicanas o extrasístoles que se evidenciaban muchos de ellos van recuperándose fácilmente en semanas ya me dicen ya no siento nada pero sí amerita porque a estos chicos hay que recomendarle reposo no pueden hacer educación física tiene que estar en reposo por lo menos tres meses para recién reincorporarse a su actividad física bien doctor aquí otra pregunta similar después de la cuarta dosis de vacuna anticovid diecinueve adolescente de diecisiete años siente periódicamente zumbidos en el oído derecho y a veces taquicardia necesito una evaluación cardiológica ¿fue la vacuna o fue asintomático? Esa es una duda que no la podemos aclarar pero sí amerita una evaluación y un chequeo que si no hay algo más ¿no? porque todavía tenemos pacientes jovencitos universitarios que de repente comienzan a evidenciar por el zumbido de oído se toman la presión y encuentran la presión ciento treinta sobre ochenta ciento treinta sobre ochenta cinco ciento cuarenta sobre ochenta que para un joven de esa edad ya está alto llama la atención y estamos encontrando coartaciones de aorta que están yendo a la universidad no diagnosticada en etapa escolar en etapa pediátrica entonces bien doctora entonces hay que estar alertos a todos estos signos síntomas que se presentan post covid o post vacuna porque no se sabe si fue vacuna o fue covid bien doctora por el momento no tenemos más preguntas así es que le agradezco inmensamente su participación personal y aprovecho también para agradecer a todos los asistentes de su servicio ese servicio que tiene gran identificación institucional gran compromiso porque todos los meses se dicta un tema de cardiología al personal de salud a nivel nacional la verdad es digna de ejemplo gracias doctora por favor sus recomendaciones finales si yo creo que no pasemos por alto estamos frente a la secuela todavía estamos aprendiendo que nos está dejando el covid tenemos muchos niños que nos están llegando con trastorno del ritmo tenemos neonatos con fibrilación con flúter auricular con arritmia con bloqueos tenemos niños que nos han mandado de provincia con bloqueos ave completo entonces tenemos que abrir bien nuestros ojitos y no pasar por alto toda esta gama de síntomas muy diversos que todavía podría ser secundario a toda esta pandemia entonces tenemos que darle la atención y a veces pensamos que el niño exagera pero hay que prestarle la atención y hacer el seguimiento muy bien doctora gracias nuevamente ok muchas gracias hasta luego hasta luego gracias también a los participantes recuerden que este tema tan interesante y tan actual queda colgado en la página web y canal de youtube de tele salud del instituto nacional de salud de niños donde pueden revisarlo libremente muy buenas tardes a todos los esperamos el día lunes con otra tema importantísimo no se lo pierdan gracias 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 a gracias gracias a gracias Gracias.